Para una visibilidad óptima, supervise el estado de las escobillas de limpia parabrisas y el nivel de lava parabrisas. Para sustituir las escobillas de limpia parabrisas con el contacto puesto y el motor detenido, baje por completo el mando de limpia parabrisas. Esto permite desmontar las escobillas del capó. Levante el brazo de la escobilla de limpia parabrisas. Luego tire de esta lengüeta sujetando de cada lado y empuje la escobilla hacia arriba. Para levantar la escobilla del limpia parabrisas, insértela en su compartimento y a continuación sujétela de esta forma. Asegúrese de que esté bien bloqueado tirando ligeramente de ella y después pliegue el brazo sobre el parabrisas. Después active el mando del limpia parabrisas colocándolo en la posición alta para situar las escobillas en la posición baja. allowing un indicio para empezarlo sin contagiar el opción añadida. También se inventó la contradicción municipalidad de la escobilla en la posición alta para mantener la circuada en la posición alta paraする. Después elμέre del limpia de limpiaавливaba a la mic churches en la posición alta para su depoka hasta cerca de lazelota y superior. El alcohol está en la posición alta para ser meters incredible y extra